Hola gente, ¿cómo están? XD hoy estamos en un nuevo video para enseñarles un adelanto de mi fangame de Minecraft 2D. Les mostraré lo que se va a venir la próxima beta, y también para avisarles que si quieres que agreje tu skin en mi fangame debes irte a mi server de Discord, dejaré el link en la descripción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.